Después de dos intentos fallidos, la noche anterior se llevó a cabo en la casa de Motilones la primera reunión del año entre delegados de los equipos que participarán en el torneo Interempresas de Fútbol. Hasta el momento, 14 equipos han confirmado su participación. El próximo miércoles se espera realizar la elección de la nueva junta directiva, por lo que se invita a delegados y empresas que quieran hacer parte del campeonato a traer la documentación requerida y la conformación de los equipos por escrito.